Era refundida en la maleta Heavyweight siempre duro, duro en este planeta Tira para estos raperos y no tienen letra Con este asesinato voy a reventar en esta Primera plana Aquí no queremos gente con dedeos Que si tú te pasas te mandamos los rodeos Me compré un full pa' borrarles esa cara Peiné 30 en la cintura por si me quedo sin balas Solo un fantameo socio y yo la jalo Vengo de mentir a este cabrón Toca la mucha mierda de otro cantante Pei ya estoy aquí, ya me puse los guantes Pelito pe, vamos a guerrearte Vamos a secuestrarte Vamos a torturarte Tira la buena cosa, voy aquí Vamos a borrarme Tú lo quieres ver, lo tengo adentro del baúl Para que tú veas que nosotros estamos full Viajando de New York directamente pa Moscú Así que no me vengas con choteo Que hablamos Y zapean por la ventana Al lado vive América y no tengo una cubana Ya no me visitan los panes Cuando estaba pegado hasta me daba marihuana Y si algún día la cogí, la vendí El dinero así mismo me lo comí Me jodí, me caí Nunca faltaron caí Usted dice que es un capo para la lírica Si no se alaba a uno mismo, ¿quién lo va a lavar? Me parece muy bien que tenga el autésima alto Pero primero se gatea antes de dar saltos Para serte sincero ni te conocía De seguro armaste el show porque tu música nunca vendía Estabas mejor callado sin tanta... Y ya me pide pa' que te dé Toma lo que me dé Eso que tú tienes en el mes Muévelo como es La frente, al revés Pero un guarrico ya me pide que te dé Pero un guarrico ya me pide que te dé Ella me dice Muévete Y yo me voy a usarla eso como es Y al otro día, pa' que me llamaste Digo, hay una aventura de la noche Eso fue lo que faltaste Tú le voy a ir Pobre de bala y niebla y metale Ella cuando el bueno se mate Por los Nueva York No hay que no salen Respira Que se den la gente mía Y si no lo fuera te juro que yo lo pudiera En la mira Mira A los que sí que se están buscando Las mismas letras por letras lírica Tú tienes otro band Y conmigo solo juegas Lo peor de todo es que te afectan No hay lo digas Esto me pasa por ingenio Y por amar a ciegas Y tan solo miseria De tu tiempo a mí me entregas No, ni más Mejor yo lo esperaré Es muy tempranito, ma Deja de decir todo lo que te haría Ya sé que usted quiere tenerme en su cama Me para que no sea tarde Y por culpa de un mal amor Hoy estoy cantando esta canción Que prende a los feelings Una aventura y aunque quiera una aventura de una noche Eso fue lo que faltaste Me cogiste y me sueltaste Me hago otro día Pa' que me llamarte ¡Bumba! ¡Bumba! ¡Suscríbete al canal! La cama se toca, le agarro el pelo, el bicho en su boca Ella provoca, cuando se toca, comienza el azoto Ella se sofoca, se monta encima, le siento Vamos a recordar un TVT, yeah, yeah Vendé a mi cama, baby, otra vez, yeah, yeah Programa en vivo, MJRTV Sabría que hacer si algo malo me sucede Pero hoy yo quiero verte hacer un gol en esas redes Ella tiene que entender que este amor por ti intercede Nace amarillo y te sigo de corazón Vieja, regreso pronto, dame tú la bendición Mientras en mi mente va sonando esa canción Que dice que Barcelona este año será campeón Mami, yo sé que mi flow te gusta No es movie, nadie se la va a vivir Súbele el volumen, dale, escucha Esos envidiosos se van a morir Mami, yo sé que mi flow te gusta Cuando me ves no te puedes resistir Súbele el volumen, dale, escucha Mami, yo sé que mi flow te gusta 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 La verdad La verdad La verdad Yo me cansé de esta situación La verdad 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 La verdad